Buen día, muchas gracias por acompañarme. El título de mi tesis se llama Diseño de algoritmos miméticos usando unidades de procesamiento gráfico. Mi asesor es el Dr. Carlos Aperme Coye Coye. Y pues vamos a empezar. Para la agenda del día de hoy les voy a platicar un poco de la introducción, el problema, un poco de marco teórico, de conceptos básicos, cuál es el objetivo, el objetivo es la hipótesis que nosotros tenemos. De igual forma, nuestro trabajo relaciona, bueno, nuestro trabajo, el cual está dividido en dos partes. El primero es un algoritmo evolutivo multiobjetivo que fue la base para diseñar las siguientes versiones del algoritmo mimético. Entonces, nosotros partimos de esa explicación para poder atacar y definir cómo fue que resolvimos esa y cómo diseñamos esos algoritmos. De igual forma, pues menciono la parte de las conclusiones, el trabajo futuro y qué contribuciones realizamos. Muy bien. Pues muchos problemas del mundo real suelen tener muchos objetivos. A menudo este tipo de problemas están en conflicto entre sí. Este tipo de problemas se les conoce como problemas de optimización multiobjetivo este objetivo o por su autrónimo en inglés, MOPS, este tipo de problemas aparecen en múltiples áreas, tales como la ingeniería, química, medicina, ¿sí? Entre otras, al resolver este tipo de problemas, nosotros pretendemos encontrar un conjunto de soluciones las cuales tienen un conflicto, un compromiso, perdón, entre ellas. Este tipo de soluciones son conocidas como soluciones paredes óptimas y su imagen se le conoce como el frente de paredes. Un ejemplo claro de este tipo de problemas, imaginemos que tenemos un problema costo-beneficio, en este caso yo pongo un ejemplo relacionado a las motocicletas, ya que me gustan mucho las motos, entonces, imaginemos que se quieren comprar una motocicleta, ¿no? Y el objetivo ustedes lo tienen como yo quiero minimizar el costo pero quiero maximizar la capacidad del motor, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy común ya que los objetivos están en conflictos. ¿Por qué? El que nosotros compremos una motocicleta de bajo costo, perdemos, ¿no? que el motor sea más potencia. Entonces, ese es un claro ejemplo que tenemos nosotros de este tipo de problemas. Entonces, el solucionar este tipo de problemas no vamos a encontrar una sola solución, vamos a encontrar un conjunto de soluciones las cuales tienen un compromiso. Que se puede mover la cámara hacia la presentación. Claro, un compromiso entre ellas. Entonces, este, al final nuestro objetivo de todo esto es, ya que nosotros en el área en la que nosotros nos encontramos es diseñar un algoritmo donde encuentre estas soluciones pero con ciertas características o criterios, ¿vale? Entonces, algunos investigadores lo que proponen es que las soluciones deben de tener una muy buena convergencia, una muy buena distribución, bueno, que la distribución sea lo más uniforme posible y una expansión de las soluciones. ¿vale? tengan esas tres características, ¿no? En un ejemplo claro, en la figura podemos ver que suponiendo que los puntitos son nuestras aproximaciones y la línea curveada es el verdadero frente de pareto a lo que nosotros queremos llegar, ahí tiene una deficiencia, ya que se tiene una buena distribución de soluciones pero no tenemos buena convergencia. Entonces, al final nosotros no estamos interesados en encontrar este tipo de soluciones. queremos convergir. Sin embargo, en la figura B podemos observar que tenemos buena convergencia pero una mala distribución de soluciones. En el ejemplo C tenemos buena convergencia y distribución pero no tenemos una buena extensión de las soluciones. Al final nosotros pretendemos encontrar las soluciones que tengan las tres características que son una buena aproximación, buena convergencia, distribución y expansión de las soluciones. Por lo tanto, nosotros estamos interesados en resolver y minimizar una función vectorial que depende de parámetros la cual esta función vectorial está acotada a restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. pero el vector de parámetros también es conocido como un vector de decisión de variables de decisión. Al final nosotros una vez que tenemos el conjunto de soluciones que encontramos para poder medir nosotros el desempeño de estas soluciones y medir qué tan buenas fueron nuestras soluciones existen indicadores de desempeño para medir más que nada las características que les mencioné anteriormente ya sea convergencia distribución o expansión entonces indicadores que normalmente se utilizan en la literatura el primero de ellos es la distancia generacional que más que nada este indicador utiliza vectores de referencia y de los cuales se basa para poder estimar la distancia que hay entre las aproximaciones y los vectores de referencia este indicador nos permite tanto medir la convergencia y distribución de las soluciones siempre y cuando los vectores de referencia estén bien distribuidos si no nada más nos van a ayudar a medir la convergencia si es que los puntos de referencia se encuentran en las soluciones óptimas del frente de igual forma la distancia generacional invertida en lugar de hacer el cálculo de los puntos de las aproximaciones a los puntos de referencia aquí es al revés es de los puntos de referencia hacia las aproximaciones el delta pi es otro indicador que solamente hace un switcheo entre ambos indicadores la distancia generacional invertida y el indicador del IGD lo que hace es que estima de mejor manera en que momento tenemos que utilizar el indicador GD y en que momento se tiene que utilizar el IGD otro indicador de desempeño es el RR2 ese indicador de desempeño lo que nos ayuda mucho es igual está basado en referencias en este caso son vectores ponderados de los cuales nosotros hacemos uso para poder medir la convergencia y la distribución de las soluciones un indicador muy usado en la literatura es el indicador del hipervolumen este indicador del hipervolumen lo que nos ayuda es medir tanto convergencia como expansión de las soluciones un ejemplo claro es si es como se mide el hipervolumen se puede visualizar como es la unión de los hipercubos acotados por un punto de referencia bueno sin embargo este tipo de indicadores nos ayudan también a poder dirigir el proceso de optimización mediante el uso de indicadores de desempeño en el 2015 surgió una nueva modificación de los indicadores de desempeño que usan vectores de referencia esta modificación fue propuesta por Ishiguchi la cual acopla la distancia euclidiana pero le agrega la relación de dominancia para poder mejorar el desempeño de este indicador este indicador lo que agrega es que podemos validar tanto la convergencia y la distribución de las soluciones pero aunado a esto podemos asociar que si un conjunto está completamente dominado débilmente dominado a otro conjunto este indicador nos garantiza que podamos encontrar esta relación a la hora de evaluar el indicador ahora bien como nosotros estamos enfocados en el diseño de algoritmos o de algoritmos para optimizar problemas multiobjetivos una de las estrategias es es usando algoritmos multiobjetivos miméticos estos algoritmos lo que hacen es la hibridación de un algoritmo de optimización global con un algoritmo de optimización local entonces más que nada este optimizador lo que hace es hibridar dos tipos de optimizadores el optimizador global que se encarga de explorar el espacio de búsqueda y el optimizador local que se encarga de refinar entonces lo que hace es que se pretende explorar las soluciones y encontrar un mejor conjunto de aproximación pero no solamente podemos hibridizarlo nada más así porque hay ciertas reglas y ciertos criterios que tenemos que atacar al desarrollar este tipo de técnicas uno de ellos es encontrar en qué momento tenemos que aplicar el motor de búsqueda a qué soluciones tenemos que aplicarle este motor de búsqueda local si en verdad si en verdad tiene sentido aplicar el motor de búsqueda para resolver cierto problema y no vamos a gastar tanto cómputo para poder aplicar este tipo de técnicas y además bajo cierta probabilidad en qué momento tenemos que aplicar este motor de búsqueda para poder refinar las soluciones entonces aunado a esto el diseño de este tipo de técnicas requiere un costo computacional más elevado que simplemente utilizar un optimizador global por lo tanto en esta tesis estamos enfocados en el desarrollo de este tipo de técnicas pero para espacios continuos mediante el uso de las unidades de procesamiento gráfico el objetivo de esto es que adoptamos las unidades de procesamiento gráfico para poder reducir el tiempo de cómputo ya que esto requiere un poco más de evaluaciones de función e incrementa el tiempo del cómputo por lo tanto nuestra hipótesis nosotros esperamos que el diseño de estos algoritmos miméticos reduzcan considerablemente el tiempo de cómputo pero sin perder las ventajas que los algoritmos miméticos agregan en este caso es la convergencia de las soluciones que es una de ellas por lo tanto ahora ya voy a pasar un poco a explicar lo que fue mi primera propuesta que fue la base para poder diseñar mis dos técnicas entonces nuestra primera propuesta fue adoptar el indicador IGD+. que se publicó en el 2015 este indicador y nuestra propuesta la publicamos aproximadamente en el 2016 esta propuesta está considerada como un algoritmo evolutivo multiobjetivo que hace uso de conjuntos de referencia aquí yo atraco un poco este tipo de algoritmos ya que mi propuesta es muy similar y encaja a este tipo de técnicas el primero de ellos nosotros catalogamos a dos tipos de algoritmos que están basados en referencias y los catalogamos como algoritmos de descomposición y algoritmos que utilizan el uso de indicadores de desempeño el primero de ellos es el el RBA ambos algoritmos son muy buenos y en la comunidad se usan a menudo para poder evaluar el desempeño de esos algoritmos y atacar ciertos problemas del mundo real también indicadores que hacen uso de perdón algoritmos que hacen uso de indicadores de desempeño pero estos indicadores se están basados en conjuntos de referencia una de las primeras propuestas fue el MOEAD de E que hace uso de evolución diferencial y el indicador del tapí para poder dirigir la búsqueda otra propuesta es del tapí MOA que lo que hacen ellos es utilizar un método para poder linealizar el frente del pareto que usan eso para poder dirigir la búsqueda y esas referencias dirigir el proceso de optimización otra propuesta es el RIPEMOA lo que hace es que igual genera el frente del pareto usando curvas ya que los problemas de prueba que nosotros adoptamos normalmente son figuras cóncavas y convexas entonces hace uso de esa técnica para poder estimar el conjunto de referencia y poder dirigir la búsqueda de igual forma utiliza el indicador del tapí recientemente bueno aproximadamente dos años propusieron otra técnica pero todos este tipo de técnicas lo que hacen es aproximar el conjunto de referencia porque a priori en un problema de optimización pues no sabemos cuál es la forma del frente por lo tanto entonces todas este tipo de técnicas lo que hacen es que aproximan el conjunto de referencia donde nos tenemos que mover para poder dirigir las dos que ahora bien para nuestra propuesta está basado en el uso del indicador y que demás por lo tanto nosotros requerimos de crear un conjunto de referencia pero el criterio de selección está basado en este indicador por lo tanto nuestro algoritmo está basado en una población la cual genera a individuos estos individuos se crean a partir de seleccionando dos padres aplicamos operadores evolutivos en este caso utilizamos la simulación de la cruza binaria para espacios reales y el polinomio de base mutation por lo tanto al final aplicamos un criterio de selección basado en este indicador de desempeño pero como aplicamos el criterio de selección el criterio de selección lo que hacemos es adoptar un problema de asignación imaginemos que tenemos un conjunto de trabajadores y máquinas a las cuales nosotros queremos relacionar y encontrar cuál es la mejor relación entre ellas entonces al resolver ese problema podemos encontrar la mejor relación si lo mapeamos eso al conjunto de referencias y nuestras aproximaciones podemos encontrar la mejor relación que hay entre las referencias y nuestras aproximaciones por lo tanto nosotros construimos este criterio de selección transformando este criterio de selección en un problema de asignación y lo resolvemos para poder crear este problema de asignación lo que hacemos es adoptar el indicador que en este caso es la distancia que se ve modificada entonces creamos la matriz de costos y lo resolvemos ¿cómo lo resolvemos? utilizamos el algoritmo QMUNGRES cuya complejidad es NQ pero para esto nosotros necesitamos un conjunto de referencia el conjunto de referencia de igual forma lo que nosotros hacemos es adoptar un conjunto de curvas para poder ir aproximando cuál es la mejor representación del frente de la pared por lo tanto nosotros proponemos usar las curvas de la M resolvemos este problema para poder encontrar cuál es la forma que va a describir de mejor manera el frente del pared por lo tanto nosotros usamos vectores de pesos los cuales estos vectores de pesos se encuentran en el simplex y nos garantizan que nos pueden generar formas convexas y cóncavas del frente para ello nosotros utilizamos el método de Newton para ir aproximando y generando la figura del frente un ejemplo claro es por ejemplo en la figura a su izquierda a su derecha perdón en dos dimensiones lo que hacemos es que mapeamos el conjunto de aproximaciones y vamos linealizando cuando se tiene una población donde hay muchas soluciones que son dominadas por otras la línea rojita es muy muy irregular sin embargo cuando ya lo iteramos sobre tres dimensiones lo que tenemos es una mejor aproximación de este conjunto de referencia esta aproximación se va mejorando al paso de las generaciones ahora bien este conjunto de referencia lo que nos permite es dirigir la búsqueda de igual forma si nosotros queremos dar preferencias a nuestro algoritmo y nada más buscar en cierta región también es posible para probar que nuestro algoritmo es bueno lo que hicimos fue adoptar un conjunto de prueba que está en nuestra literatura especializada utilizamos el conjunto de prueba de TLC y WFG de las cuales adoptamos los parámetros que se usan para probar este tipo de problemas y lo comparamos con un algoritmo que está basado en el hipervolumen que se llama SMSMOA este algoritmo en particular es muy bueno y es muy representativo en el área en la que nos encontramos también lo comparamos con el algoritmo MOEAD para poder ver el desempeño que este algoritmo no utiliza un indicador de desempeño pero utiliza referencias que son los vectores convexos el algoritmo SMSMOA resulta ser muy bueno pero cuando incrementamos el número de objetivos suele ser muy costoso sin embargo MOEAD como depende de vectores de referencia pero no depende del algoritmo del hipervolumen suele ser muy rápido pero depende de las referencias de los vectores de pesos nosotros probamos nuestro algoritmo con respecto a estos dos algoritmos del estado del arte para poder evaluar el desempeño lo que nosotros hicimos fue iterar nuestro algoritmo con distintos parámetros hasta 10 objetivos para poder ver el desempeño lo probamos con todo bueno aquí en esta tabla está resumida pero en sí está de 3 5 y 7 objetivos hicimos una prueba estadística en este caso utilizamos un test no paramétrico para poder validar que en verdad está diferente el conjunto de soluciones que nos entregan ciertas soluciones es diferente con respecto a nosotros y no es por el azar como se adoptó el valor el indicador del hipervolumen lo que se pretende es encontrar un mayor valor del hipervolumen en este indicador para medir el desempeño de nuestro algoritmo para ello este bueno lo probamos con DTZ1 hasta la 6 y validamos que con respecto al SMS MOA ah pero para esto utilizamos la versión aproximada del SMS MOA que no utiliza el cálculo exacto del hipervolumen entonces nosotros le ganamos con respecto a esa versión de igual forma le ganamos en algunos casos al MOAD pero en ciertos casos no hay tanta diferencia entre las soluciones que arrojan nuestro algoritmo con respecto al MOAD que es el caso de DTZ2 con 7 objetivos este es un ejemplo de como se obtiene el conjunto de soluciones para el problema WFG2 WFG3 4 y 5 ahora bien ya que nosotros validamos que esta propuesta funciona para poder dirigir la búsqueda de un algoritmo evolutivo nosotros pretendemos buscar si en verdad tiene sentido utilizar esta propuesta o este indicador de desempeño con respecto a lo que ya existe entonces lo que nosotros hicimos fue acoplar los indicadores de desempeño que se parecen mucho a este indicador y ver si en verdad tiene sentido usar este indicador de desempeño o no entonces lo que hicimos fue adoptar estos indicadores y montar el mismo escenario para cada una de las ejecuciones pero cambiamos el indicador el IGD más el IGD el delta pi con el mismo escenario y ver cuál era el comportamiento de nuestro algoritmo para ello nosotros propusimos de igual forma adoptar el criterio de selección que se propuso usando la asignación un problema de asignación pero de igual forma utilizamos un criterio de selección de estado uniforme este criterio de selección de estado uniforme está basado en el SMS o no es el que adopta el SMS para ello entonces nosotros lo que pretendemos es seleccionar qué solución contribuye menos al valor del indicador entonces con eso vamos a ir desechando al paso de las generaciones estas soluciones y quedarnos con las mejores soluciones que aportan más al valor del indicador para ello como les menciono lo que hicimos fue establecer las mismas reglas en el mismo algoritmo solamente cambiamos los indicadores y el criterio de selección y ver el impacto que se tenía para ello se utilizó distintas versiones se utilizaron el conjunto de prueba de Telez y se generó un conjunto de referencia muy similar para todos a partir de este conjunto de referencia ya como sabemos que estos conjuntos de pruebas solamente son ya se conoce el conjunto de soluciones entonces generamos las soluciones óptimas a cada uno de los problemas experimentalmente en la gráfica superior a su derecha lo que podemos ver lo que hicimos es un graficado con gráficas de bigote o box plot para poder ver el incremento o la varianza de cada uno de los comportamientos a lo largo de las ejecuciones de cada una de las versiones de los algoritmos por lo tanto en la última gráfica se tiene que en este es la versión exclusiva de estado uniforme usando el delta pi se incrementa su varianza ¿cuál es el problema de ahí? ya que este indicador switchea entre dos indicadores el comportamiento no es uniforme sin embargo los otros indicadores los otros indicadores y suelen ser uniformes sin importar el criterio de selección pero en términos de hipervolumen los demás ganan con respecto al delta pi ahora bien ¿qué se obtuvo en estos resultados? lo que obtuvimos nosotros fue que el indicador IGD+, utilizando el criterio de selección transformando a un problema de asignación suele ser más rápido pero el criterio de selección de estado uniforme en ocasiones es superior a utilizar un problema de asignación pero la ventaja que tiene el criterio de selección mediante un problema de asignación es que suele ser más rápido el cómputo con respecto a un criterio de selección de estado uniforme a pesar de que ambos algoritmos suelen ser n cubo la principal razón de esto es porque nosotros al paso de cada una de las generaciones con respecto al criterio de selección de estado uniforme es que vamos seleccionando una solución por generación entonces genera mucho más cómputo a lo largo del tiempo sin embargo el problema de asignación lo creamos resolvemos el problema y cuando ya estamos más cerca al frente del palito la asignación suele ser mucho muy eficiente entonces el tiempo de cómputo se reduce ya que sabemos que el indicador de desempeño IGD+, es muy bueno para dirigir la búsqueda se adoptó para poder diseñar los algoritmos miméticos entonces un poco de esto nuestro algoritmo mimético está basado en la categoría que están basados en métodos estocásticos entonces lo que nosotros hicimos en nuestra primera propuesta es adoptar el algoritmo SMSMUA como motor de búsqueda global y utilizar el IGD+, como motor de búsqueda local hibridizamos ambos indicadores para poder validar que en verdad tiene sentido hibridizar ganar en tiempo de cómputo pero encontrar un buen compromiso entre las soluciones ya que el SMSMUA está basado en el indicador del hipervolumen y suele ser costoso para ello nosotros en nuestra propuesta del motor de búsqueda local lo que hicimos fue hacer una técnica de agrupamiento o clusterización donde vamos a generar vecinarios y estos vecinarios están acotados por los conjuntos el vector de referencia para ello nosotros necesitamos un conjunto de referencia y poder dirigir la búsqueda el motor de búsqueda que se usa para una búsqueda local está basado en la evolución diferencial y el conjunto de referencia está basado en nuestra propuesta de nuestro algoritmo evolutivo que es la aproximación de la curva de la V en general nuestra propuesta es la que sigue para ya integrándolo con las unidades de procesamiento gráfico lo que hicimos fue lo siguiente nosotros tenemos una población creamos padres aplicamos los operadores evolutivos creamos hijos bajo una cierta probabilidad aplicamos el motor de búsqueda para poder refinar las soluciones si esa probabilidad no es cierta lo que hacemos es que aplicamos el criterio de selección de estado del informe del hipervolumen para poder iterar solamente el motor de búsqueda al global el motor de búsqueda local se aplica en el momento que queremos refinar las soluciones y esto nos ayuda a reducir el tiempo de conducta nosotros en esta propuesta aplicamos dos tipos de paralelismo tanto como para el hipervolumen como para el motor de búsqueda local y aquí nosotros evitamos la pregunta de a que soluciones hay que aplicarle esta búsqueda local lo que hacemos es que se la aplicamos a todos ya que tenemos el poder de cómputo que nos permiten las unidades de procesamiento largo ahora bien para poder validar esta propuesta lo que nosotros hicimos fue adoptar el mismo conjunto de set de prueba pero lo que hicimos fue en comparativa de adoptar el algoritmo sin motor de búsqueda y con motor de búsqueda y aunado a esto el paralelismo para ver el desempeño si en verdad tiene sentido aplicar el motor de búsqueda o no y si podemos nosotros reducir el tiempo de conducta entonces en la gráfica bueno adoptamos el valor del indicador del hipervolumen para poder validar el desempeño de cada uno de los algoritmos por lo tanto en comparativa del SMS MOA exacto con respecto a la aproximación y con respecto a nuestra propuesta suele ser muy marginal pero ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que nosotros podemos alcanzar una aceleración aproximadamente de 27 27 más rápido con respecto a la versión aproximada del hipervolumen hicimos también la comparativa de nuestra propuesta de nuestro algoritmo mimético sin paralelismo con respecto a la versión standalone de la propuesta del motor de búsqueda global y se obtiene que en términos del tiempo de computadora es menor ahora bien ya que nuestra propuesta está un poco acotada a los conjuntos de referencia y la forma en cómo nosotros construimos esto nuestra propuesta estaba basada en utilizar vectores de pesos por lo tanto ya si nosotros queremos resolver un problema en el mundo real que tiene formas de frente de pareto irregulares o que al final no conocemos cuál es la forma a la que nosotros queremos llegar nuestra propuesta es diseñar una estrategia para poder atacar este tipo de problemas para poder atacar los problemas complejos como bien dicen aquí en el área en la que nos encontramos para ello nosotros lo que usamos es una estrategia de cómo linealizar o cómo aproximar el conjunto de referencia y poder dirigir esto pero que esta estrategia se adapte a cualquier tipo de frente de pared para esto nosotros utilizamos un mecanismo de selección basado en una modificación del hipervolumen que es nuestra propuesta ya que el hipervolumen es muy bueno y se adapta a ciertas formas pero el problema de este tipo de técnicas es que si nosotros consideramos el hipervolumen exacto las soluciones que nos arroja este indicador de desempeño se aglomeran en las rodillas del punto entonces nosotros partimos de este supuesto para poder diseñar un nuevo mecanismo y aproximar esto pero que tenga una buena distribución y que las soluciones no se acoten a este tipo de regiones también proponemos adoptar el motor de búsqueda local usando el indicador de desempeño y para ir adaptando este conjunto de referencia lo que hacemos es que agregamos una regla de actualización del conjunto de referencia para que se vaya adaptando a cualquier forma de frente en general nuestro algoritmo recibe como entrada un problema y un criterio de pago y que nos arroja nos arroja la aproximación a este problema en general lo que nosotros hacemos es aplicar y generamos la jubilación bajo cierta probabilidad nosotros vamos archivando estas soluciones para poder ir muestreando el conjunto de referencia una vez que ya se cumple ese tamaño máximo que nosotros establecemos para generar las referencias aplicamos el motor de búsqueda local se aplica el motor de búsqueda local y se reinicia todo este proceso de adaptación del conjunto de referencia una vez que tenemos eso el motor de búsqueda local termina pero continúa el motor de búsqueda global que interactúa con esta optimización para poder generar nuevas soluciones e ir extendiendo la aproximación para eso nosotros propusimos una modificación del hipervolumen de la contribución al hipervolumen y garantizar que no solamente entregue buena convergencia y distribución de las soluciones sino que también trate de extender las soluciones para ello nosotros nuestro motor de búsqueda global está basado en el SMSMA y utiliza un criterio de selección de estado uniforme pero a diferencia nada más utilizamos nuestra versión modificada de la contribución aplicamos los operadores evolutivos en este caso utilizamos la SBX y la polinomia y la forma en como nosotros calculamos la contribución al hipervolumen pero que es una modificación está basada en calcular primero las distancias angulares entre cada uno de los puntos que colindan con cada uno de los puntos de referencia para que a esos puntos nada más le vamos a aplicar el valor del hipervolumen no tiene sentido aplicarse a todas entonces con eso nosotros podemos garantizar que se reduce el tiempo de cómputo y podemos generar mejores aproximaciones el motor el motor de búsqueda lo que hace es que dirige la búsqueda utilizando el indicador de desempeño y demás eso no lo modificamos lo dejamos intacto tal cual como se los he mencionado anteriormente pero para ello lo que nosotros hacemos es que creamos las referencias las referencias se van almacenando en el archivo en ese archivo vamos a usar muestreando la forma del frente entonces esa forma ya está de mejor manera bien distribuida con la ayuda del motor de búsqueda global para así nosotros ir actualizando bajo una cierta regla la regla que nosotros adoptamos en este caso es que si la varianza de este nuevo conjunto de referencia es muy mínima pero de igual forma la extensión de las soluciones no da un mayor valor esta regla no vamos a actualizar este nuevo conjunto de referencias nos quedamos con el anterior la idea es que extendamos las soluciones encontramos una mejor aproximación y se adapte a cualquier forma de ver para poder crear nosotros el conjunto de referencia aplicamos ciertas operaciones de expansión y traslación ya que las soluciones que nosotros muestramos son soluciones que se encuentran dentro del frente entonces tenemos que trasladarlas y acercarlas un poco más hacia valores mínimos para poder garantizar que la búsqueda va a ir más hacia abajo y extendemos estas soluciones para poder encontrar un buen conjunto de valores ¿cómo validamos nuestra propuesta? lo que nosotros hicimos fue compararla nada más en primera instancia con nuestra primera propuesta para ello adoptamos un conjunto de pruebas que fue DTLZ1 hasta DTLZ7 y otro tipo de frentes y de prueba que tienen formas de frente irregulares la idea de esto es validar que nuestra propuesta es capaz de adaptarse a cualquier frente de pareto y garantizar que nuestra propuesta tiene sentido en términos de tipo de cómputo esta versión ya que adopta una nueva modificación del dupervolumen simplemente por eso reduce el tiempo de cómputo porque no calculamos con todas las soluciones aunado a esto le agregamos el poder de cómputo podemos decrementar más el tiempo entonces en esta propuesta en comparativa nada más de la última versión que nosotros generamos con respecto a la que ahorita propusimos tenemos aproximadamente una aceleración de 20 eso sin compararlo con el SMS MUA que es la versión stand alone de nuestro algoritmo mimético entonces ya nos olvidamos un poco de esa versión porque sabemos que es sumamente costosa pero aquí lo que nosotros hicimos es atacar esto ahora a ver esta fue nuestra primera propuesta y es a lo que ya les mencionaba las soluciones se aglomeran en las rodillas y en los extremos cuando utilizas el valor del hipergrumo sin embargo si nosotros utilizamos una nueva estrategia para poder distribuir las soluciones que es lo que queremos que es la versión modificada del hipergrumo lo que hacemos es extendemos las soluciones y encontramos una mejor distribución pero estas soluciones ya no están acotadas a maximizar el valor del hipergrumo de igual forma si tenemos un problema que tiene una forma irregular que está desconectada y además tiene figuras cóncavas y complexas nuestra propuesta entrega un mejor resultado en términos del hipervolumen pero en términos de distribución es mejor o sea penalizamos el hipervolumen pero en distribución es mejor este es otro problema es considerado como MAF2 que es una forma medio extraña pero es cóncava entonces cuando nosotros tratamos de solucionar problemas degenerados lo que hacemos es que normalmente nuestra propuesta se estancaba ya que el conjunto de referencia estaba acotado por un simplex porque utilizaba vectores de pesos sin embargo utilizamos esta nueva propuesta y lo que hacemos es que se adapta este conjunto de referencia a cualquier forma y es capaz de encontrar este tipo de soluciones degeneradas al final nuestra idea de nuestra propuesta es aplicar este optimizador en un problema del mundo real ya que nosotros no sabemos a priori cómo es el problema bueno un problema la forma del problema no sabemos en general lo que nosotros hicimos fue adoptar un problema de diseño de estructuras mecánicas para el chasis de un carro lo que nosotros en este modelo nada más adoptamos el modelo matemático y aplicarlo y encontrar si en verdad tiene sentido nuestra propuesta o nuestro optimizador y se es capaz de adaptar a cualquier forma de frente entonces nuestra primera propuesta de lo que era ya que estaba acotada a vectores de pesos no entregaba muy buenas soluciones y no muestraba bien el conjunto de soluciones del problema sin embargo nuestra otra propuesta que va adaptando las referencias es capaz de encontrar eso la versión paralela de igual forma a pesar de que utiliza el tiempo las técnicas de paralelismo puede garantizar entregar las mismas soluciones en un menor tiempo ahora bien nosotros propusimos distintas técnicas ¿sí? todas cada una de ellas fue basada usando en el indicador de desempeño y GDMAS sustentamos el porqué se usó este indicador y vimos en comparativa que es mejor con respecto a los indicadores que ya están en el estado de edad entonces nuestros resultados confirman que este indicador es muy bueno para dirigir la búsqueda ¿sí? el combinar este indicador de desempeño con los agredimientos también resulta ser bueno ¿sí? la ventaja de este indicador es que el tiempo de conjunto de este indicador es muy bajo con respecto al hipervolumen ¿no? y podemos hacer el paralelismo la principal razón fue porque se podía hacer de manera implícita el paralelismo es más fácil bueno aplicar el paralelismo a este tipo de indicador que el hipervolumen no es nada trivial paralelizar el hipervolumen por lo tanto nosotros propusimos una nueva propuesta a lo largo de nuestra tesis doctoral la cual este concluimos que esta técnica está acotada a los conjuntos de referencia y propusimos una adaptación para resolver este tipo de deficiencias de este indicador ¿no? pero es algo curioso porque lo que hicimos fue adaptar el indicador del hipervolumen para generar las referencias y es posible resolver problemas complejos problemas complejos me refiero a problemas que tienen formas irregulares del frente de pareja que esto nos sirve mucho para poder resolver problemas del mundo real ya que no se conoce a priori como está la forma entonces con esto garantizamos que nuestra propuesta es buena como trabajo futuro lo que nosotros queremos es evaluar con otro indicador de desempeño puede ser con el R2 o delta pi y ver el impacto que se tiene pero ya estando en un problema en un algoritmo numético ¿no? y también queremos evaluar nuestra propuesta con más problemas del mundo real y nuestras contribuciones a lo largo de esta tesis doctoral en la primera contribución se publicó en un congreso y la fuimos a presentar a Canadá la segunda fue el estudio que hicimos al lado del indicador de desempeño que este se publicó en Reino Unido la siguiente contribución que nosotros hicimos fue una mejora de nuestro algoritmo de optimización que se presentó en España en San Sebastián de igual forma hicimos una versión mejorada de esta propuesta y se presentó en Japón también hicimos una modificación bueno esta no la agregué aquí porque fue mucha extensión pero también se hizo una propuesta ya que el problema de asignación que agrega el algoritmo de Kumunkres es costoso es NQ entonces lo que nosotros hicimos fue adoptar el algoritmo Moeade que en si este algoritmo suele ser muy eficiente entonces adaptamos nuestras propuestas para poder utilizar el motor de búsqueda que es el Moeade y encontramos el mismo la misma ventaja pero en un menor tiempo o sea al final la mejor propuesta que se tiene en un algoritmo evolutivo es la hibridación de Moeade con nuestras propuestas y bueno ahorita estamos en el diseño de otro artículo que es el compendio de nuestra última versión de nuestro algoritmo neumético multiobjetivo que ya tiene todas las versiones todas las mejoras perdón de nuestras propuestas y esas se pretenden enviar en el e-trip play transactions y bueno por mi parte eso es todo muchas gracias aplausos aplausos Gracias.